Hola, os voy a compartir una poesía de este libro. Mágica, es el último por Mario que sale editado. Hola, Leo. El día que yo me muera, sonarán todas las flores que llegó la primavera. Y en el cielo, bailará la luna con las estrellas. Florecerán los jazmines, llevando la savia nueva. A todos los rincones de sus raíces viejas. El día que yo me muera, un suave viento del este anunciará la tormenta. Y bailará descalzo una niña pisando romero y menta. Trepando tu cuello blanco, subirá mi enredadera. Susurrándote de amores, con alguna caricia nueva. Ni un llanto quiero en la tierra, el día que yo me muera. Hasta siempre, amigos.